Eso casi no costó. Bien, continuamos de nuevo de mañana, son las 7 y 4 minutos, fíjense, el 60% de los brasileños quiere la renuncia de Dilma Rousseff. Alerta, alerta, alerta que camina, les piden la renuncia por la América Latina. Yo les voy a explicarte una cosa, por el camino que vamos, muy pronto veremos a Nicolás presidir la primera gran cumbre de presidentes a punto de quedarse sin trabajo. Yo creo que esa es una cumbre que estaremos por ver muy pronto, acá en el Alba Caracas, ¿no? En el Alba Caracas o en el Teatro de Teresa Carreño, o vaya usted a saber. ¿Quién sabe? Miren, a lo mejor, fíjense, ¿qué está pasando en Brasil? Aparentemente la gente como que tiene un punto de dolor, un umbral del dolor distinto al nuestro, que nosotros todavía no estamos por saber cuál es. Pero resulta que allá todo apunta a que en pocos días se va a tomar una decisión que va a recortar el periodo de Dilma Rousseff. ¿Quién sabe? A lo mejor los brasileros logran activar el revocatorio primero que nosotros y nos pasan las planillas para recoger la firma. Hashtag Tuki Tivisay. ¿Dónde está Tivisay? No sabemos. ¿Dónde está Tivisay? Miren, fíjense, como saben ustedes, nosotros también encontramos a Nicolás, este hombre, Diosdado, tiene este programa de chismes a la medianoche. Donde hay una cantidad de zapos cooperantes y cuestiones, él ha logrado hacernos creer que cuenta con una red de informantes que realmente, vamos a ir al mayor asunto. La definición de apátrida es esa, ¿no? La de estos sujetos que andan por ahí reconectando y escuchando y diciendo y que se hacen espías y tal por una bolsa de comida, por una bolsa de comida. Entonces, ¿qué sucede? Uno es igual de miserable y tiene una red similar, tiene una red similar, que funciona bajo las mismas condiciones. Lo que pasa es que nosotros le ponemos un poquito más de mostaza al sándwich. Resulta que ayer me enteré que Nicolás y Dilma, Nicolás Maduro y Dilma Rousseff, sostuvieron esta conversación telefónica, porque ambos están pasando por un periodo muy complicado. Claro, entonces estaban conversando via telefónica y a la hora de despedirse, ella le decía a él, renuncia a tu primeros. Y entonces él decía, no, no, espera, renuncia a tu primero, no, renuncia a tu primero, no, vale, checa, renuncia a tu primero, no, renuncia a tu primero. Y así estuvieron hasta las cuatro de la mañana. No, vale, vale. Ninguno de los dos quería renunciar primero, no querían trancar. Bueno, entonces resulta que Dilma aparentemente se niega por completo a renunciar, eso le cuesta mucho tomar una decisión similar a esa, se niega a regresar a Piedradura. ¿Tú sabes que Dilma? No, 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 estás confundido. Dilma y su esposo trabajaban en las canteras de Piedradura y Dilma dice que fueron tiempos muy duros. No, no, que no quiere volver. En particular por los vecinos que tenía, ¿no? Tanilla Betty y el otro Pablo. Sí, el otro Pablo, es correcto. Pero es bueno que te inviten a comer, que Betty te invita a comer, tú no viste los torosos de carne que comían, ¿no te preparabas? Usted, vaya su palabra por delante. Unas costillas de brontosaurio, deliciosas. Mira Luis, tú sabes que bueno, el viernes cumpliste años y nosotros no tuvimos la oportunidad. El viernes cumpliste años, para que sepas. Muchas gracias Miguel por recordarlo. No tuvimos la oportunidad de darte tu regalo, yo creo que sin duda los regalos después de cumpleaños tienen su encanto, ¿no? Por supuesto, conociéndote Meloma, ¿no? Sí. Tu regalo tiene que ser. Me encanta la música. Música. Por supuesto. Una canción, una canción sexy, una canción exitosa. La canción es tuya, ¿es compuesta por ti? No, es de Rihanna, tú es mi prima. Es de Rihanna. Rihanna que es la prima bien portada de ella. Claro, claro, claro. Es mi prima. A su vez, Rihanna es prima de Ana María Simón. También. Ah, entonces es prima segunda mía. Rihanna María Simón. Rihanna María Simón. Ahí tienes, ahí tienes. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción del más reciente sencillo de Rihanna, de Work, Work. Pero bueno, esta es la versión de la mega endoenemia, pues. Aquí la tienes. Rihanna, agua que me quemo, burn. Rihanna, agua, 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 lo que quiero es agua, 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 y tú no me da, 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 da. Me quiero bañar, me quiero bañar otra vez. Yo no te cargo todo ya, yo no te cargo todo ya. No soy así ni loca en la calle, dice que viene a las tres de la tarde. Agarra el topo y bañame antes, ya ni se puede jugar carnavales. Bueno, ese sí, eso se nos sale y me veo como Rastafari, como Rastafari. Agua, 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 lo que quiero es agua, 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 y tú no me da, 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 da. Yo no tengo que ver agua, 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 con la cisterna de agua, 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 abre el chorro de agua, 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 mmm. Oye, mira, permíteme, permíteme felicitarte, Natalí. Sí, de verdad que has traído a mi mente, tú sabes que yo llevo el empresario. O sea, el empresario es una frustración que llevo yo encima porque siempre he querido como, tú sabes, poder decir a mis hijos, mira, Luis Ignacio, te dejo yo este conglomerado de empresas. O sea, ha sido mi sueño. Cosa que no... El mío también, ¿eh? Cosa que no va a pasar. No sé, no parece, Miguel. No, el mío es que tú lo seas. Ah, ok. Porque no te veo así de inquieto. Entonces, fíjate qué pasa, escuchándote, lo primero que saltó a mi mente fue la oportunidad de hacer un gran negocio. Y estaba pensando, chico, ¿por qué no abrir una discoteca donde toda la música que suene sean versiones en clave de humor? Todas, todas. O sea, toda la música que suene, tú todo el tiempo estés bailando versiones en que todo sea en clave de humor. Entonces, todo el mundo esté bailando, riendo, bailando y riendo, bailando y riendo. O sea, puede ver algo más feliz que aquello. ¿Tú sabes que después que hice la canción? La discoteca del humor, ¿qué nombre tan fácil? ¿Y qué nombre le pondría a Luis? La discoteca del humor. Así básico. Mira, que después que hice la canción se me ocurrió esta frase. Quiero ser niñera, es agua, agua, agua. ¡Claro! La niñera es agua. La niñera pistolera. Son las 7 y 11 minutos. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana por la mega.